Las bajas temperaturas registradas en el norte del continente favorecen el arribo de turistas a esta ciudad, según indicó el director de la Asociación de Hoteles y Moteles en Puerto Vallarta, Alejandro Torres Magaña. Así es, definitivamente, los fuertes fríos que se encuentran en el norte de Estados Unidos o Canadá, siempre son un buen aliciente para Puerto Vallarta, porque eso adelanta la temporada para nosotros y lo recibimos con mucho gusto en estas fechas todavía. De tal manera que la temporada alta en Puerto Vallarta, que inicia a mediados de este mes, se prevé que sea buena, tanto por el arribo de turistas del norte del continente como del interior del país. Sí, definitivamente la temporada alta inicia a mediados del mes de diciembre hasta el mes de marzo del próximo año. Pero sí, con este clima que tenemos pronosticado para estas fechas, esperamos tener una muy buena captación de turismo internacional en estas fechas. Es de destacar que Puerto Vallarta ha superado los 6 millones y medio de turistas que arriban a este destino vía aérea, por lo que se prevé que durante la presente temporada vacacional se logren los 7 millones, aunado a los buenos pronósticos que existen en el flujo de turistas nacionales para las próximas fechas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.